Amigos, sean bienvenidos una vez más, saludos ahí, saludos a todos Bueno amigos, estamos en esta ocasión aquí en casa de Tomasa Ya que Tomasa pues ahí tiene algo que decirnos Especialmente nos quiere aclarar una pequeña controversia que hay Y por mí está bien, porque realmente a cualquiera se va a sentir mal O algo así, entonces ahí Tomasa nos va a explicar detalladamente ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Entonces Tomasa ahí, le vamos a dar el micrófono, pásenle el micrófono por favor Ya no queda el tiempo Tomasa Ya no queda el privilegio a la Tomasa Ya no queda el privilegio a la Tomasa Bueno toma, contanos Entonces tengan ustedes un buen día El motivo es de que yo llamé aquí a los compañeros para sacar esta grabación Es de que muchas personas tomaron a mal el video que hice Bueno, ese es el momento en donde grabamos a mi mamá Fue allá donde mi amiga, ¿verdad? Ahí me di cuenta de unos comentarios malos que hicieron Y yo no me sentía bien, ¿verdad? Porque la verdad es que todos tenemos una madre Y yo no lo he visto para que me ayudaran, ¿verdad? Porque a nadie se le está pidiendo algo así Y a la fuerza O a nadie le estamos mal... Bueno, yo no estoy maltratando a nadie Diciendo, ah, mire usted, ayúdeme, ayúdeme No, ¿verdad? Incluso con las personas que yo hablo Solo me preguntan cómo estás bien y así, ¿verdad? O así como dije allá, feliz noche Y entonces, este... Entonces aquí tengo yo lo que yo vi y me siento muy mal ¿Verdad? Se los voy a leer Dale a ver Se los voy a leer Todos como así callados, ¿verdad? Todos callados, escuchados No, porque ustedes tienen que ver también los videos Y ver los comentarios malos Bueno, yo sí lo veo a Tomasa Pero vos sabes que a veces hay que dejar lo malo Ay, lo bueno A mí, honestamente, a mí el chisme no me gusta A mí me encanta A mí me encanta Te fascina Me fascina No, me fascina esa onda Ay, qué chisme, ay, no Ay, qué chisme Chute la mara No, no, a mí realmente A mí los chisme no me gustan Me encantan, sí, un poquito No me gustan, no me encanta Pero yo miro algo raro ahorita aquí antes de leer esto ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Tengo las capturas, yo ya lo capture Va Ahí, acá Yo miro algo raro aquí que don Antonio como que anda enojado ¿Por qué? No sé, pero lo miro como enojado Como molesto Antes de leerlo me lo gasto en un abendón ¿Qué crees que vos estás viendo? No, pero es que No, pero mira, es que yo lo miro algo como raro Pero porque solo mi mente sabe por qué ando así Pues tan bajo Anda enamorado A través de cámara tampoco Anda enamorado Tampoco Anda triste Vaya, vaya, le damos la sandía roja Sandía, sandía, sandía rayada De a 10, de a 15, de a 20 Aprovechen señores Le traemos la sandía hasta la puerta A su casa No, la sandía, la sandía Ahí va la sandía, vieron muchachos Ahí va, ahí va la sandía ahorita Ahí va, ahí va la sandía ahorita No es así No quisieron enseñar a la mamá Ni dijo nada Pero como quiera hasta dice Que prestó el dinero Es señal que le manden una cacatúa Dice, saben hacer sus jueguitos Pero ¿Cómo vamos a jugar nosotros en algo así? ¿O qué dicen ustedes? No Bueno, la verdad, mira Tomás En cosas así no se juegan La verdad, miren amigos y amigas Que nos den mal con cosas así Con la mamá O con una enfermedad de un hijo No, tampoco Así no se juega Y el otro dice que lo único malo que hice Fue salir más del canal Eso no es tanto malo, ¿verdad? Pero sí, este Solo porque yo me salí del canal Este, no les Yo ya les expliqué Que anteriormente Porque yo me salí del canal Pero mis amores no me entienden Bueno, hay personas que sí te entendieron Y hay personas que hay No, no entienden Pero es, es mala Más todos, más todos Son los que me estaban apoyando Hay varios que me estaban apoyando Y aquí otro que dice Tomás, dice No creo, dice lo que dice Dice, pusiste tu madre Escusa Para seguir dinero Y lo lograste Lo que querías Y gastaste Hasta el canal de Colón Con la madre No se juega Ahora te ríes Y dices que te quieren ayudar Dando tu teléfono Para seguir viviendo De los suscriptores Sabes que Colón No te va a dar un Ay, ay No te va a dar un clavo De más Todo el mundo sabe Que Colón Tiene canal Para ir de los suscriptores Bueno, entonces Aquí dice Que yo dejé mi número Para que me mandaran Este dinero Pero no es así Yo se lo aclaré Y le dije Para las personas Que me quieren dar ánimo Obvio que pueden darle ánimo Uno no solo por dinero Te pueden hablar ¿Por qué decís vos? Bueno, la verdad Si tenés razón Hay de todo ahí vos No, y hay personas buenas Que hay ánimo Entonces como uno hace Emociona a veces Te levantan el moch Sí Después te va a salir solo Te va a salir solo Lo levantan Después lo dejan caer Pero así es la vida Mucha Es normal Como la mojarra Pero a mí me gusta Que me bajen el moch Me bajen Mucha ¿Cómo hace? No, pues miren mucha Yo les voy a decir algo Don Tomasa Realmente Este Aquí hay de todo Tomasa Aquí hay de todo En el canal Hay personas Que a veces Lo toman bien Hay personas Que lo toman mal Hay de todo Un poquito En la viña Del señor Amigos Entonces Este Realmente Otro punto También Donde yo Escuché Dijo Tomasa Que Trataba Tomasa Supuestamente De ponerle excusa A la madre Como para pedir dinero Algo así O sea Este Yo pienso Es algo Algo ilógico Porque realmente O la madre O la salud Especialmente La madre Que va Uno no puede jugar Y tampoco Se está pidiendo Algo A la fuerza Como les digo También ahorita Que estamos aquí En grabación Este Dos personas Que me ayudaron Verdad Este Que les dijera yo Las personas Que no ayudan Son las que más Hablan de uno Verdad Claramente Porque Las personas Que le van a ayudar A uno No hablan nada Ni te ponen Ni un comentario Son los que más Te ayudan Con algo Eso es así Tomás Ajá Pero Como dicen Que yo puse Escusa a mi mamá Y que por Dinero La verdad No es así Como ellos Lo tomaron Verdad Porque Yo hice este video Allá Verdad Porque yo estaba Ayudándole A la otra Muchacha A mi amiga Y entonces Salió Esa plática De mi mamá Aquí en tu canal Verdad Y entonces Y luego El día Que sacamos A mi mamá También Allá Otra vez Allá El sanatorio Este Ahí fue donde Vieron también Las personas A mi mamá Verdad Porque si también Hubieron muchos Y también Con las palabras Que las personas Me dan O me dicen Mire yo estoy orando Por usted Ah muchas gracias No les estoy pidiendo Dinero Verdad No Y otra cosa También es Yo en esa grabación Cuando fuimos A Haciendo tamales Yo dije Bueno Tomás A dar tu número Si alguno Hiciera ayudarte O la necesidad Que estás pasando Pues perfecto Te ayuden Y si no Pues igual No hay problema O sea Yo lo dije También en ese sentido Es algo De que realmente No hice O sea No se hizo Ni fue la intención De esforzarse A alguien En ese sentido Entonces Les digo Incluso Pues ayer Que sacamos A tu mamá Pues yo hice grabar O sea Fui grabando Como fue el proceso Fui grabando Uno decían Ahí comentario También Hey Colón Si lo estás ayudando Para qué grabar Más Mira muchach Otro Mira muchach Ahí honestamente Uno no queda bien Con nadie ¿Sabes por qué? Si no hubiera ayudado Habla Y si hubiera así Una que ayudé Habla No muchach No quiere nada Si no hubieras grabado La gente no lo cree También Eso Entonces Hiciste eso bien Con grabar Para que la gente Viera bien Pero la gente No quiere nada Más Más Ahí dijeron Que mejor Si o me ayudé Mejor ni hubiera grabado Mira 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 Claro Vos hubieras ayudado Pero lo hiciste Por darle a conocer A la gente Que te estamos apoyando Que usted Me están Que vos Me estás apoyando Y entonces Es normal Que tuvieras que grabar Si Pero Como dijo Eugenio Bernes Y alguien me explique Y alguien me explique Y alguien me explique Mira Muchach Mejor Hay que ser Bien similar A quien Y el que te diga El que te dice Gracias Pues Está bien Pero Es igual Yo dejé Mi número Conscientemente Uno se siente bien Que ayudó A la persona Y entonces Ya estuvo Ahí Tranquilo Y yo dejé Mi número Porque vos me dijiste Que lo dejaron Y luego Yo dije Está bien Porque hay personas Te dan ánimo Ahora Pondete a pensar Perdón Pondete a pensar Tomasa Si yo no hubieras dicho Mira Nery Dice Mira no No lo des Otro problema No te digo No te digo Y ahora Ahora que dimos Tu número Diciendo Que estás pidiendo Dinero Ay Dios mío Muchach Como dijo No entendí No entendí nada Ni sigo Sin entender No Muchach Mira En esta vida Realmente No queda uno Bien En nada Muchach No queda uno Solo De morir Pero De morir Ni en la caja Era bien No pero Ni en la caja Era bien Sí porque Fíjate que Cuando estás Cuando uno está Enferno Verdad Este Este no es para Sacar aquí ahorita Pero Mejor lo voy a sacar En otro video Este Cuando la persona Está enferma Las personas Dicen Ah mira Prestar el dinero Luego te ayudamos Tu familia La familia De uno Y ya cuando la persona Fallece Ay Dios Póngale La buena caja Hagan comida Que coman Toda la gente Que nadie se quede Sin comer No muchach Como es esa onda No veo que Estás dando mensajes Estoy Estás predicando Estás predicando Estás predicando Estás predicando La verdad No Pero así Diste No muchach Hay de Toda la vida Enseñor Pero mira Muchach Como decimos Los chapiles Ya era la onda Nada más Y así Siempre Estoy ahí Contente Siempre Te enojas En un desrame De un desrame Como Y ahí Vos lloras de amor Chiquita Yo lloro de amor No me quieren Nadie me quiere Todo me odia No pero Si lloras Tal vez La persona Se puede Compadecer No Es como una de La cirulia Se va a ayudar Es como una de lástima A las personas Bueno Entonces Amigos Esta fue la pequeña Como decir La aclaración Que se explicó En esta ocasión Ya que Tomás Tenía ese nudo De la garganta Dijo De la canción Pero siento Que todavía No me ha bajado 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 Bueno Entonces Amigos míos Y aquí nos vamos a dejar La masita No hay buena onda También Tomás Por darte el tiempo O nosotros De poder aclarar Y explicar esto Y Y también buena onda Por aceptarnos Ahí nuevamente O ir molestando Siempre somos amigos Mucha Sí Aquí nadie es enemigo Y siempre somos Cuates Somos los champinos Somos compañeros Donde quiera estemos Siempre seremos Siendo amigos Y De igual forma Pues ahí Estamos siempre Compartiendo Ah chicas Chicas Digo chicos Chicas Chicos Vamos a ver Chicas Chicas Chicas